Miércoles 24 de agosto, para nada es de provecho. El autor sudafricano Lorenz Van Der Post escribió en cierta ocasión acerca de lo que él llamó la carga de la falta de significado, que sería esa sensación que algunas personas tienen cuando, luego de que todo está dicho y hecho, se preguntan, ¿qué significó la vida? Algún día estarán muertos y cualquiera que los haya conocido estará muerto, y antes de mucho, el recuerdo de ellos habrá desaparecido también. Entonces, ¿qué pueden significar nuestras vidas? Cuán fácil es sentir que lo que hacemos no tiene verdadero significado ni importancia duradera y real. Escucha Isaías capítulo 44. Luego resume lo esencial de esos versículos en lo que se relaciona con el tema de la adoración y lo que la gente adora. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y quien proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se rodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cosí pan, hace carne y la comí. haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad lo ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque, y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo, que extiendo sólo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos, y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios, y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, y cumple el consejo de sus mensajeros. Que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. Isaías estaba escribiendo para su tiempo cultura y pueblo. Pero considera cuán relevantes son esos principios para nosotros hoy. Dios es el Creador, Él es nuestro único Redentor. Él puede salvarnos, y por eso, sólo Él es digno de nuestra adoración y nuestra alabanza. Isaías se burla de los que crean ídolos con sus propias manos, y luego se inclinan y los adoran, algo que para nada es de provecho. Y por necio y ridículo que nos parezca esto, no estamos en peligro de hacer algo similar, al dedicar nuestras vidas, tiempo y energía, a cosas que al fin para nada es de provecho, que no satisfacen las necesidades más profundas del alma ahora, y que no pueden redimirnos al final del tiempo. Cuán vital es que velemos, lloremos, y que como dijo Pablo, nos examinemos para ver si estamos en la fe. Segunda de Corintios capítulo 13 verso 5. La adoración en sábado, si se hace correctamente, puede recordarnos de una manera especial, porque sólo debemos adorar a Dios. La adoración debería ser un momento que nos recuerde lo que realmente importa en la vida, lo que es temporal y lo que para nada es de provecho. Es un peligro tener ídolos como el dinero, el poder, el prestigio, etc. ¿Qué peligro hay en hacer ídolos de cosas como la iglesia, el pastor, nuestro propio ministerio, o aún nuestra fidelidad, nuestro estilo de vida, o nuestra piedad? Piensa en esto con cuidado y lleva tu respuesta a la clase el sábado.